Buenas tardes ya. En la última sesión que nos queda de trabajo esta mañana, estamos con nosotros a Domingo Cruz León y a Virgilio Sánchez Rey, profesores del Instituto Alfonso Romero Barcojo de Niebla, Huelva, y van a hablarnos sobre aplicaciones prácticas de la TIC en la educación secundaria obligatoria. Sin nada más… Hola, buenas tardes. Agradecidos por vuestra asistencia y espero que lo que vayamos a exponeros sea de vuestro interés o sea de utilidad. Fundamentalmente lo que buscamos es que se conozcan aplicaciones, eso, evidentemente prácticas de la TIC en la ESO. Nuestro centro es un instituto de secundaria de dos líneas pequeños, solamente tenemos secundaria obligatoria y cuando nos aprobaron el proyecto TIC hace ya ocho años, pues la forma que vimos en la que todos los profesores podrían participar en el proyecto integrando las TIC en el proceso habitual de aprendizaje en el aula, era precisamente partiendo de dos principios que consideramos fundamentales. En primer lugar, que nosotros somos docentes, no somos informáticos, que por lo tanto las aplicaciones que utilicemos tienen que ser eminentemente prácticas, efectivas y eficientes, pero fundamentalmente sencillas. Y todo eso nos llevó a utilizar un recurso que a todos los departamentos, como estáis viendo en la página, todos los departamentos siguieron en mayor o menor medida. Es cierto que tanto hay que atender la diversidad en el aula como en el contexto del profesorado. Entonces, veréis cómo hay blogs que están bastante más trabajados unos que otros. El blog como recurso educativo, no como simple gestor de contenido, sino como sitio donde los alumnos pueden exponer sus trabajos, podemos realizarles propuestas de actividades, podemos publicar noticias y novedades, también podemos utilizarlo como tablón de anuncios, incluso, y veremos más adelante, como expositor de las calificaciones, para que la comunicación con las familias desde las distintas áreas sea mucho más fluida. Este, el blog de tecnología, es un ejemplo de ello. Vemos cómo los alumnos tienen acceso, ellos, a través de su trabajo, y a través de su cuenta de su cuenta de correo, tienen acceso a las calificaciones que obtienen en la asignatura, utilizando herramientas sencillas como Google Doc. Voy a entrar para que veáis cómo sería la hoja de cálculo, donde están metidas las calificaciones de los niños. Me he puesto una hoja de cálculo. Aquí están los nombres de los trabajos, de las actividades que tienen que presentar, con las calificaciones, una vez corregidas. Todos estos trabajos los mandan ellos por correo electrónico. Y en esta hoja de cálculo se ponen las calificaciones de los alumnos que han entregado el trabajo, pero también se pone la situación en la que están otros alumnos que no han entregado los trabajos, para que en su casa, cuando entren y vean cómo va en el desarrollo de la asignatura, puedan conocer de primera mano cómo se está desarrollando todo. Además, tienen acceso a los criterios de evaluación y puntuación en cada uno de los apartados de la actitud, el querer hacer las cosas. Esta herramienta de hoja de cálculo de Google Doc es muy interesante la aplicación que tiene para esto concretamente, para el tema de la comunicación con las familias en cuanto a las notas. En los últimos cuatro o cinco años no ha habido ningún padre, ninguna madre que haya manifestado que no quiere que se publiquen las notas de sus hijos. Habéis visto que, de todas maneras, para entrar en esta hoja de cálculo hay que estar autorizado. Únicamente pueden verla ellos a través de sus cuentas de correo. También, esta sería una de las aplicaciones que tendríamos con el blog de tecnología. Otra, en el blog de informática, tenemos otra aplicación de los blogs, que es el blog colectivo. Es un blog en el que los alumnos son editores de los artículos, editores autorizados por el administrador del blog, que es el profesor. Entonces, todos los trabajos que realizan los alumnos los cuelgan ellos en el blog con sus etiquetas identificativas, las identifican por su nombre. Aquí están los trabajos de Damián y Jorge o de Cristian y Alfonso y el profesor entra, los evalúa y se comunica con ellos. A través del correo. Esto sería el blog colectivo. Otra aplicación del blog, como tablón de anuncios, en el que se comunica a los niños cuándo tienen que hacer las pruebas, de qué fecha, qué es lo que entra en las pruebas, la relación de alumnos que tienen que recuperar alguna prueba que se haya realizado. Las unidades didácticas son otra de las actividades que desarrollamos allí en el centro. Las unidades didácticas son muy sencillas. Costan de tres archivos, fundamentalmente, por ejemplo, esta de los plásticos. Tres archivos. Este sería el archivo uno de inicio de presentación. Después tienen un archivo con la introducción muy breve y los recursos que se ponen, se facilitan a los alumnos para que accedan a los contenidos. Esto es lo que requiere más trabajo por parte del profesor, buscar todo esto. Aquí utilizamos el programa CEMACTUR para la elaboración de los mapas conceptuales. Este programa forma parte de la distribución Guadalines y es muy completo porque permite agregar recursos y, además, recursos que pueden ser multimedia, como, por ejemplo, este de la conformación de los plásticos, en el que los niños pueden ver, a través de un vídeo, cómo se realiza la conformación de un plástico al vacío en la industria, ¿no?, con su sonido y todo esto, en un aula digital. Pues lo que estamos haciendo es crear nuevas situaciones de aprendizaje con este tipo de actividades. Y, bueno, pues no es lo mismo que tú simplemente lo expliques a que, además de explicarlo, vean cómo es en realidad. La herramienta de esta CEMACTUR es muy práctica y, además, estáis viendo que es muy efectiva. Consigue inmediatamente poner a los alumnos en situación y centrar la atención de ellos en lo que estamos hablando, lo que estamos viendo. Este es el programa CEMACTUR, que no sé si lo conocéis. Me imagino que sí. La unidad didáctica, como digo, tiene tres archivitos, muy sencillos todos ellos. El tercero, que es el que no hemos visto, es la guía didáctica y, en él, pues, simplemente recoger los objetivos contenidos, criterios de evaluación en relación con las competencias básicas. Lo mínimo que podríamos incluir dentro de una guía didáctica. En cuanto a los recursos, estáis viendo que no solo se trata de mapas conceptuales, sino que, además, hay un montón de enlaces para que los alumnos busquen lo que necesitan para preparar los contenidos del tema, los tengan localizados y no tengan que hacer búsquedas libres, la búsqueda sea concreta. En el blog también decía antes que se exponen trabajos de alumnos. Y, efectivamente, en esta etiqueta de análisis, pues, podéis ver el trabajo que han hecho unos alumnos de terceros sobre análisis de los objetos, en este caso, análisis de un cepillo de dientes. Ellos han elaborado el trabajo en Open Office y después lo hemos subido a Google Docs y lo pueden ver colgado en el blog de tecnología, con alumnos de tercero B. Y esto supone un incentivo bastante importante para los niños a la hora de hacer los trabajos. Cumplen con unos contenidos que se les piden, unos criterios de diseño en cuanto a imágenes, en cuanto a selección de la información. Y todo esto, pues, le da bastante importancia, ellos le dan bastante importancia, se esmeran mucho. Y, bueno, cuando ven su trabajo colgado aquí en la web, pues, la verdad es que para ellos es una gran satisfacción. En este blog de informática hemos estado viendo antes, concretamente, el blog colectivo. Está comentando algunas de las etiquetas, que son los alumnos los que hacen los artículos, pero quiero que veáis aquí algunas de las actividades que los alumnos han ido realizando. En este caso se trata de un estudio viendo el tema de la imagen y la fotografía digital, pues, uno de los apartados de ese tema es la fotografía de testimonio. Y ellos mismos propusieron buscar situaciones mejorables dentro de su entorno. Y ellos mismos propusieron el tema de las farolas en medio de las aceras. Hicieron un trabajo, como estáis viendo aquí, en mi pueblo hay un montón de farolas en medio de las aceras. Y ellos mismos enviaron este trabajo a la Consejería de Urbanismo para que pusiera las medidas pertinentes y solucionara el problema que muchas veces obliga a los peatones, a bajar a la carretera para sortear las farolas. Esta es una de las actividades que ellos hicieron. Aquí veis cómo elaboraron un mapa del pueblo y situaron con puntos rojos la posición en la que estaban esas farolas que entorpecían el paso de los peatones. Estos reproductores de audio son canciones que ellos buscaron sobre las descargas ilegales. Precisamente, estaba relacionado con el tema de las descargas ilegales. Y todos estos reproductores de audio están relacionados con ese tema. Lo importante de este blog es que los alumnos son los propios editores del blog. Bueno, pues ahora mi compañero Virgilio va a concretar… Bueno, yo soy Virgilio, soy profesor de lengua y literatura y voy a concretar a pie de aula algunas de las herramientas que a mí me han servido en mi experiencia personal con los alumnos. Y, lógicamente, cuando afrontamos el reto de introducir las herramientas TIC en la ESO, nos dimos cuenta que había multitud de herramientas para utilizarlas con los alumnos. El problema era qué herramientas había que seleccionar. Lo primero que hicimos fue diagnosticar cuáles eran las carencias, cuáles eran las deficiencias que presentaban los alumnos. Y, en el ámbito de la lengua, encontramos que había una gran diversidad. Pero que, fundamentalmente, había un proceso en el que los chavales cada vez utilizaban más la competencia, estaban más formados en la competencia normativa. Sabían mucho de gramática, de morfología, eran unos expertos en sintaxis. Y, sin embargo, cada vez estaban más incapacitados para la competencia discursiva. Eran incapaces de escribir su opinión personal sobre algo, de redactar textos periodísticos, de organizar las ideas… En definitiva, todo lo que tiene que ver con las habilidades básicas, es decir, con la coherencia, la adecuación y con la cohesión de los textos. En la otra asignatura que yo impartía, que era en el ámbito sociolingüístico de diversificación, había otro problema, que era la falta de motivación de los chavales. Y es cierto que las herramientas TIC a ellos les estimulaba, sobre todo, para mejorar. Tenían la autoestima muy baja, estaban desmotivados, la enseñanza tradicional no había servido con ellos. Y es cierto que el trabajo que hicimos, que vais a ver ahora, con las herramientas que utilizamos, yo creo que ha servido bastante. Las herramientas las seleccionamos según dos criterios fundamentales. El primero es la sencillez, no se trataba de ser informáticos, se trataba simplemente de utilizar esas herramientas lo más sencillas posible. Y tampoco de descubrir mediterráneos, no trataba de ser innovadores en este aspecto, sino simplemente ser muy prácticos, sencillos y prácticos. El segundo criterio era la utilidad, debían servir para corregir esas deficiencias que habíamos observado. Y lo que intentamos también es agrupar en una serie de tareas todas esas competencias que había que tratar en concreto, en el ámbito de diversificación. Había que tratar sobre todo la autonomía personal, elevar la autoestima de esos chavales, la motivación y todo, si se podía hacer con un sentido lúdico, como veréis en muchas herramientas, pues sería de luego mucho mejor. Lógicamente, la primera herramienta que nos encontramos para intentar arreglar todas esas deficiencias que observamos era el blog. Pero claro, sabéis que el blog es una herramienta que sirve para todo y no sirve para nada. Había que utilizar un blog que sirviera para realmente compensar esas deficiencias que habíamos observado. Y en lengua y literatura llegamos a la conclusión de que había que crear blogs colaborativos, es decir, encargar las tareas de los alumnos, tareas lógicamente planificadas. Porque un problema que teníamos con los chavales es que cada vez se estaban acercando más a un registro informal de la espontaneidad, de la inmediatez de lo oral. Estaban acostumbrados a escribir sus chats, sus messengers en las redes sociales y, lógicamente, cada vez planificaban menos los textos. De manera que no estructuraban los textos por párrafo, no sabían organizar las ideas y eso era un problema muy serio, que la prueba de diagnóstico se puso de manifiesto. ¿Qué es lo que hicimos? Creamos un blog de aulas que nos sirvió para centralizar todas esas actividades y en la que almacenamos los blogs de los alumnos. Voy a enseñaros algunos de los que hemos empezado a hacer este año. Los alumnos, lógicamente, son los que gestionan su propia página y los que van introduciendo constantemente todas las entradas. Ellos mismos insertan las imágenes. Hasta ahora hemos hecho tres ejercicios fundamentales. Vais a ver, por ejemplo, primero hay, tercero de PDC, que es lo que doy yo. Vais a ver cómo han realizado ya la última tarea que han hecho. Veis que los chavales están ahí. Utilizamos las etiquetas para ver los trabajos que han realizado ellos y cada uno va gestionando con cierta autonomía, con iniciativa, sus propias entradas. Hemos realizado la última actividad, ha sido un diario de clase. Lógicamente, son actividades que tienen tan pautadas. Yo les doy las orientaciones porque, si no, entraríamos de nuevo en el desorden en el que ellos suelen escribir. Hemos hecho también un diccionario geográfico, una presentación en press, sencillamente. También ellos han aprendido a subirla al enlace share. Luego lo han colgado. Todo esto lo hacen ellos, lógicamente, bajo mi supervisión. Y la primera actividad que hicimos fue una presentación personal. Simplemente hay que saber cómo presentarse. Primero se hace este ejercicio de escritura, como veis, organizado por párrafos. Es fundamental siempre ese principio de estructuración para que vayan ordenando las ideas. Y, en segundo lugar, se realiza una exposición oral de estas presentaciones para trabajar también la expresión oral. Como veis, este es un uso de los blogs colaborativos que no funcionan solo como gestor de contenido, como oral, como escaparate, sino que los propios chavales van haciendo su propia gestión de los documentos. En este blog de aula también tenemos aquí diario de primero A, que también van entrando. Pero me quiero centrar en el otro tipo de blog que nos ha servido también, otra utilización del blog, que es para la realización del proyecto integrado de cuartos. La elaboración de un diario digital, que se titula La voz de Ilipla, utilizado también con un sencillo mecanismo, que es un blog que contiene, a su vez, otros blogs, que son las secciones del periódico. Lógicamente, es un trabajo que es muy eficaz, que es espectacular. Se los enseñan a sus padres, funcionan como periodistas. Tengo las unidades didácticas para desarrollar, la unidad didáctica que está en la página del instituto, donde desarrollamos primero las nociones elementales del periodismo, de los géneros periodísticos, y después ellos empiezan a funcionar como reporteros, como entrevistadores, haciendo todo tipo de textos. Lógicamente, la escritura necesita ajustarse a los parámetros de los textos periodísticos, con su estructuración, con la estructura inversa, con lo cual nos da unas pautas para que los niños vayan aprendiendo esa estructuración del lenguaje, que no es otra cosa que una estructuración del pensamiento. Otro blog también, que es un blog mixto, que llevamos a cabo, es el blog de Coeduca. Yo soy el responsable del Plan de Igualdad del Centro, y aquí tenemos un blog mixto, está hecho con WordPress, y aquí lo utilizo tanto como un gestor de contenido, donde voy exponiendo las noticias más importantes, pero también van ellos introduciendo sus propias actividades. Ahora os enseñaré algunos. Vemos realizado, por ejemplo, la guía de uso no sexista del lenguaje. Vamos dando cabida a todas las cosas que interesan al instituto, pero ahora vais a ver los trabajos que han hecho estos chavales. Por tanto, el blog colaborativo nos parece muy interesante, y después la elaboración de ese diario digital a través del mecanismo de los blogs, que es muy sencillo y que ellos pueden manejar también perfectamente. La siguiente herramienta que nos pareció muy interesante es la elaboración de libros digitales, precisamente para que ellos trabajaran toda esa expresión. Y en los libros digitales nos permitía a la vez hacer dos tareas, trabajar la expresión escrita y la expresión oral, como veis. Entonces, realizamos una antología, una antología que ellos han trabajado, utilizamos la herramienta ISU, que es muy fácil, fue la primera que descubrimos. Después están más e-books, otras muchas herramientas, pero esta nos pareció muy eficaz. Y ellos realizaron los poemas visuales, poemas visuales que se realizan con un simple procesador. Ellos mismos fueron los que decoraron estos poemas, hicieron… y, como veis, el resultado es fantástico. Son poemas visuales que quedan en esta antología, pero quizás lo más interesante fue también trabajar luego lo que era la expresión oral. Una vez que realizaron esto en ISU, la herramienta del libro digital, pasamos a utilizar… La otra herramienta que es VoxoPop, que consiste en realizar la grabación de esos poemas con resultados espectaculares. Os recuerdo que estos chavales están en diversificación, están muy desmotivados, la autoestima es muy baja y, cuando vieron los resultados del recitado de estos poemas, realmente se sorprendieron ellos mismos. Se esforzaban en la lectura comprensiva, se esforzaban en la autocorrección de sus propios errores. Y, como vais a ver ahora, os voy a poner algunos ejemplos, incluso personalizaban la lectura. Personalizaban la lectura. Había un chaval que le gustaba el rap, aquí tenéis la herramienta, es una herramienta muy fácil, hay un tema de discusión, y ellos van grabando cada uno de sus poemas hasta encontrarnos con esta página. Yo hice la presentación de lo que era la discusión, que era simplemente las poemas y canciones sobre la paz. Hicimos también una sobre Miguel Hernández, y os pongo un ejemplo, por ejemplo, de cómo este chico, Nick de Keiser, le gustaba el rap y personalizó el poema dándole un toque rapero. Ya veréis cómo suena. Os pongo ahora a Cristian, que utilizó el poema de John Lennon, la canción de John Lennon, Imagínate, John Lennon. Bueno, esto es un ejemplo. Lógicamente, ellos se sorprendían y, por supuesto, las familias estaban alucinadas con el trabajo que habían hecho también sus propios chavales. Los libros digitales también realizamos unidades didácticas en las que ellos también reelaboraban la información, accedían a la información y la transformaban en conocimiento, reelaboraban, transformaban y, en definitiva, también elevaba su autoestima al ver el resultado que tenían esos libros digitales. Veis aquí algunas unidades sobre Egipto, sobre la tercera edificación, os enseño. Y me permitía también integrar algunas competencias gracias, por ejemplo, a la elaboración, gracias, por ejemplo, al Cmap Tools, en la que ellos hacían sus mapas conceptuales, hacían su índice, reelaboraban la información, una especie de web que es, en la que yo le daba los recursos, le daban las pautas, pero ellos, lógicamente, accedían, transformaban, reelaboraban y, al final, todo eso se convertía en conocimiento, en definitiva. Como veis, unos lo hacían en el procesador, otros como forma de presentación y, después, lo subían a ISU y quedaban estos trabajos. La literatura también, una forma de acercarnos a la literatura, también nos parecía que había que hacerla para que ellos se sintieran un poco motivados. Y nos pareció que otra herramienta interesante era la presentación de Prezi, que es una herramienta que, es verdad, que es excesivo virtuosa, que es, en cierto modo, un poco decorativa, pero que yo creo que los resultados para ellos, sobre todo, para trabajar lo que es la unidad versal, lo que es la esticomitia en lengua, que vieran que el verso es una unidad de sentido que, bueno, que habría que valorar. Y Prezi, lógicamente, ya digo, es algo virtuoso, es un poco decorativo, pero a ellos les pareció también muy interesante y se hicieron algunos trabajos que me gustaría que vierais. Muy sencillos, son herramientas todas muy sencillas, ya digo, aquí no hemos inventado absolutamente nada y están a disposición, por supuesto. Lo único que hay es seleccionar y buscar cuáles son esas herramientas más importantes. A ver si carga. Gracias. Como veis, es una herramienta un poquito virtuosa, pero, bueno, cumplimos con la misión. Y, por último, en el ámbito de la coeducación, intentamos potenciar también lo que era la creatividad y también el sentido lúdico. Eran chavales de primero de eso, también un poquito que eran los repetidores, porque estaban en la asignatura de cambio social y de género. Y me busqué también algunos recursos que me permitieran trabajar con ellos y que, en cierta manera, también disfrutaran y que, por supuesto, aprendieran. La primera herramienta que utilicé fue el blogster para realizar póster. Me imagino que algunos lo conoceréis, pero es una herramienta bastante eficaz y que permitió realizar algunos póster que fueron también muy eficaces y que, por supuesto, el resultado era muy efectivo. Aquí veis el blog. Hicieron un trabajo para el día del no al maltrato, el día de la violencia, el blog de Leo contra la violencia machista. Hicimos también algunos blogs de poeta, de Antonio Machado, que nos permitían insertar recursos audiovisuales. Como veis ahí hay un vídeo, como también hay recursos de todo tipo. La siguiente herramienta era Pixton, la realización de cómics. Es una herramienta muy sencilla, también nos permite trabajar el aspecto del sentido narrativo a un nivel muy elemental, también de la capacidad creativa de los alumnos y también con resultados que los propios alumnos se sorprendieron. Y, por supuesto, se divertían a la hora de hacerlo. Aquí tenéis el cómics de… El cómics de… ¿Veis? Un cómics muy sencillo. El cómics de Victoriano. Una herramienta muy sencilla y bastante eficaz, que era la idea que nos habíamos propuesto. Y, por último, también utilizamos una herramienta también muy sencilla, que es el Cadel Libre, que nos ha permitido hacer montajes audiovisuales. Le propuso a los alumnos que buscaran una canción relativa al maltrato, a la violencia, al machismo, a la igualdad y tenían que hacer después un montaje con las imágenes y luego que ellos grabaran la canción, simplemente que la recitaran y hacer un montaje con una herramienta sencilla. Se trataba de superponer las imágenes con el audio. El resultado ha sido este, las canciones. Todos los alumnos, Amores fatales. Vamos a poner, por ejemplo, el de Relación de Dominio, que quizás sea el que consiguió armonizar todo muy sencillo. Bueno, como habéis visto, son algunas herramientas. Hay multitud de herramientas. Este año estamos incorporando otras herramientas, como son el wishpapper, el penzo para hacer los diarios. Hay miles de herramientas y solo se trata de encontrar aquellas que consigan remediar esa deficiencia, esos déficits que tienen los alumnos y que a mí, en concreto, en mi experiencia personal, me han servido. Pero, repito, que cada uno puede encontrarlas y hay herramientas para todos los gustos. Muchas gracias. Bien, pues quedan todavía 15 minutos de su tiempo. Es decir, que si queréis plantear algún tipo de pregunta, algunas cuestiones que queréis preguntar para que os puedan contestar, aquí tenemos a nuestra azafata con el micro. Levantáis la mano, lo vamos pasando y ellos os van contestando. Hola. ¿Puedes repetir, por favor, el nombre de la herramienta de edición de vídeo? ¿Perdón? La herramienta que has utilizado para editar ese vídeo. La herramienta de edición de vídeo, CadenLive. Está en Linux. Sí. Y, bueno, el presupuesto… ¿Caden? Repítemelo. ¿Caden? CadenLive. Caden con K. Con K. De KDE. KDE. Vale. Y has dicho de diarios. ¿Has hablado de un diario también? ¿Otra herramienta? Sí, también. Aquí la nueva herramienta, lo que pasa es que suele estar encriptada y tengo que perfeccionarla. Pero el diario, en vez de hacerlo también como… En vez de hacerlo también en el blog, me ha parecido interesante una herramienta que se llama Penzu, que es de este año en la que he acabado de… Bueno, tiene… Está ahí arriba el diario. Y que también es eficaz. Ellos mismos también van haciendo las entradas. El diario de primera vez. Se llama Penzu. Lo que pasa es que ahora mismo la entrada no me permite entrar. Bueno, aquí está, sí. Esto es el formato que se ve. Entras ahí en esa página, aparece el jornal y los alumnos van haciendo su propio diario en forma de diario. Es una herramienta exclusivamente para hacer el diario de clase. Y me da hacerle en el blog una herramienta también diferente para que ellos también se sientan un poquito más motivados y aparezca también el resultado para que sus padres también lo puedan ver. Lo importante de esto es que al publicarlo ellos mismos tienen que autocorregirse. Y eso es muy importante porque, lógicamente, tanta falta de ortografía que queden expuestas a la vista de todo el mundo tienen necesidad de presentarme bien los trabajos, con independencia de que yo, lógicamente, supervise ese trabajo. Pero ellos les obliga a tomar esa iniciativa, a autocorregirse, por el miedo a que los demás compañeros o sus propias familias vean la cantidad de faltas que cometen. No hay ninguna cuestión más. Bien, pues sin nada más, recordarles que ahora después, justamente, empezamos a tener la comida y que esta tarde a las 4 continuamos con otra serie de sesiones. Hasta dentro de un ratito.